Sopla tú mira tolón 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 mira ahí amigo uuuy ay me lo estaba uuuy 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 le voy a marcar a lleray que dice que sí que está uuy ¡Uuuy! uuy que rica, que pochón jeje me lo ha robao ah si no le pones eso no funciona claro Tiene que hacerla para que vaya el aire para delante.